Hay muchas bailas que están tiratando los pájaros, esos hombres que tú lo ves, que cuando van a beberse un traguito de algo y que lo ligan con refresco y tomen un caliente, ¡son pájaros! El hombre vende a pico de botella, o a pico de jato, esos hombres que tú lo ves, que en mi nación se van levantando bailas, ¡son pájaros! El hombre es así, todo eso, yo creo que en el hombre barrigón, si a mi casa va un tipo enamorado, lo primero que yo le miro es la barriga, si tiene su barriga yo no me puedo, porque él está a comida, y la esencia de la vida es la comida. Porque ustedes no han visto que hay gente, me dicen, mira ahora, que hay mucha gente diciendo que tiene ameba, miren, la ameba que usted le deja caer es 7 libras de batata caliente, la mata porque la mata. No hay por qué está sufriendo esa vaina, la comida cura todos los males, por ejemplo en mi casa el concón nada más se puede mojar con grasa y carne, con abichuelas o con guandules. Si la mujer mía me le echa agua al concón, al otro día soy el compañero del sujeto en las años, todo es que nada, ese concón es sagrado en mi casa. Ahí es que yo demuestro que soy un macho, digo, me comiendo. Por ejemplo, miren, yo voy llegando a mi casa y lo primero que llego es sudado. El hombre que no llega a su casa sudado es pájaro. Entonces, si usted no suda, ¿qué trabajo usted hace? Cuando usted me va a decir, sí a mí, que usted dice, que usted dice, eso es para pájaro. Pero usted dice, ¿cuál es tu profesión? Ah, yo tengo una página de internet, eso es para pájaro. Los hombres machos son patanitas, maestros, constructores o agricultores. Esos son los machos que siembran foco. Entonces, yo voy llegando a mi casa y como llego sudado, lo primero que hago es quitarme la camisa. Y le engancho con un clavo que tenemos todos los hombres. Todos los hombres tenemos un clavo para enganchar la camisa porque uno come en su casa sin camisa, ¿eh? El hombre que tú lo ves comiendo y que el sacado con colbate, eso es para pájaro. El hombre come sin camisa. Y lo primero que hago es que desde que me siento en ese huevo comedor, viene la mujer y me contesta un abadito de pobre. Un abadito de pobre son esos que tú no contestas en la sala y amanecen en la habitación. Se van de lado. Entonces, de una vez viene el carajito tuyo, que quita los zapatos, que busca una chancleta color kaki, que tenemos todos los hombres, samuráis. Porque todos los hombres tenemos una chancleta de esas que continúe que pegarse de una pared y caiga a golpes para que bote el lodo. Y si ustedes aún no están con muchachos, les dieron un letrero atrás que dicen, madre, hija, pago. Y un número 15, grande, que es el chanclete para hombres. Los hombres que tú lo ves con zapatillas y calices, eso es para pájaro. O los que tú lo ves con tenis, eso es para pájaro. Los hombres que tú lo ves tirándole fotos a otro hombre, eso es para pájaro. Cuando yo me siento en ese comedor, esa mesa repleta de todo, que eso parece una caravana del PRD con banderas de todos los colores. Lo primero es que frente a mí hay una batea de arroz como de este tamaño, que tú tengas que pararte a ver qué hay de aquel lado. De este lado la mujer le pone un guelis de espagueti, de este otro un pajecito de repollo. Arriba le pone un mentidito de lechuga, que eso parece la sota de vato. Entonces viene la mujer y encuera cuatro guineos maduros y lo pone así a abrazar ese plato, para que no se cape ni en un granito. Viene la mujer de allá para acá con un aguacate entero, porque el hombre que tú lo veas, dice que le parten un plástico, un pedacito de aguacate. Eso es para pájaro. El voto está en usted, partí su aguacate y vele la semilla. Eso es lo que le da gusto al hombre. Y usted sabe la taja que va a coger. Entonces cuando usted tiene ese plato ahí, usted viene y le tira una moña de concón. Y arriba le pone un moquitero de guándule seco. Eso parece una escuela pública de recreo, porque el guándule seco está vestido de caqui. Entonces después que usted tiene todo eso, usted le tira por arriba otra cachucha de arroz, para rematar. Entonces viene y le pone un huevo frito arriba, que eso parece un volcán que se está chorreando así. Y cuando usted mire el plato, usted le dice a la mujer, yo me voy a llenar con esos pendejas. A San Pocho es un viverito para completar. Quince libras de yuca vagamunda, y la yuca vagamunda es la que desde que ve el agua se abre. Diez libras de ñame con huevo. Pero no es decir que la mujer le bacha un huevito, no. Quince huevo. Que cada mordida usted hace ñame sea un huevo. Entonces, usted le después de eso le dice, prepárenme un jugo, porque el hombre que tú lo vende y está bebiendo juguitos de cartón son pájaros. El jugo para usted beberlo en su casa. Que viene la mujer y le compra quinienta toronas. Y la primes en unos posuelos que hay en toda la casa de gente pobre, grande, que son azul, rojo o blanco. Que tiene un gorrito como el papa. Que si usted le da una vuelta así, tiene tres dientes picados acá adelante. Que es para que el agua salga sin hielo. Entonces usted lo exprime a él. Pero no es decir que esa torona a usted le pueden echar agua, no, no, no. Es así, con dos semillas. Que cada vez que usted hace ver un trago tenga que escupir semillas. Entonces, le deja caer cinco libras de azúcar priega, porque la blanca es para pájaros. Miren, lo que es el azúcar, no, el azúcar blanca y la cremola para el café, eso es para pájaros. Entonces, le cae a golpe a diez pesos de hielo y se lo echa ahí. Después le da dos estrellones y un arrezo leche, que yo no sé por qué hay que trallarlo, pero esa es la costumbre. Le abre dos llitos aquí como que le están pegando cuernos. Entonces agarra dos arros de aluminio 555 de lo que tiene la manito aquí en el cuadril. Y perece el jugo, comienza a pidearle dos arros a otros y dice, Jacqueline, 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 Jacqueline. Entonces, después que usted está timbito, en esas alturas, que usted puede atacarse el ombligo con el pie gordo del pie derecho. Entonces usted le dice a la mujer, Mira, para que vean que yo no soy con eso, prepárame un pollo para repartírselo a todos los que están aquí. Entonces, después que ese pollo está ahí, usted le dice, reparto de la siguiente manera. Mira, cocotea a los vecinos, alea a los muchachos, Mule a mí, pechuguea a mí a mí, y patea a petú. ¡Ah, no, para el carajo! ¡Eso es comer!